Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de España 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este pasado domingo se disputó el Gran Premio de España, la quinta fecha de la temporada 2017 Fórmula 1 Como sabemos, el ganador de la carrera fue el británico tricampeón mundial Lewis Hamilton del equipo Mercedes Seguido de su rival de este año, el piloto alemán de Ferrari Sebastián Fetel Y en tercer lugar llegó el piloto del equipo austriaco Red Bull, Daniel Richardo Así quedó más o menos el podio y es la primera carrera que termina Fernando Alonso en la Fórmula 1 en toda esta temporada También hay que destacar que un pequeño fan vio como su ídolo, el finlandés campeón del año 2007 Kimi Raikkonen Terminó abandonando a causa de un accidente que le provocó Valtteri Bottas a Max Verstappen y al mismo Vio como abandonaba a su ídolo y terminó llorando y no tuvo más opción que trajeran a ese niño Que lo trajeran a la zona del paddock para que conociera a Kimi Raikkonen Y bueno, así fue de motivo también este gran premio de España con que Kimi Raikkonen haya conocido a un fan suyo pequeño Y bueno, también fue una gran actuación de Sebastián Fetel con Ferrari También recordemos que fue una linda carrera, una gran lucha entre Ferrari y Mercedes Los dos pilotos líderes, ambos líderes de ambos equipos Y además, muchas felicitaciones a Fetel por este podio Y bueno, espero que pueda ganar la próxima carrera que será el 28 de mayo en Mónaco Así que le deseo suerte a Fetel para que no tenga otro error como el que tuvo en este gran premio Y bueno, con esto me despido Nos vemos en otro video Adiós, Camifuera, chao